E integrantes de la Brigada de Instructores de Arte José Martí del Santiago Municipio Segundo Frente, realizaron un acto de repudio contra las patrañas del Movimiento San Isidro a través de la cultura reafirmando la convicción patriótica de todos los cubanos. Fue en uno de los parques de Mayaría Arriba donde expresaron su sentir con canciones patrióticas donde los pobladores que pasaban por allí escuchaban y participaban de esta reafirmación revolucionaria. La Brigada José Martí nos encontramos en una posición de defender nuestro principio revolucionario porque ya que nosotros fuimos creados por nuestro comandante en jefe para salvaguardar la cultura en cada rincón de nuestro territorio y nosotros siempre vamos a estar defendiendo esos principios revolucionarios de nuestro comandante dando el paso al frente. Aquí hay un grupo de jóvenes de instructores de arte dispuestos a defender nuestra cultura, de nuestra posición, desde nuestro trabajo con la comunidad, con la sociedad cubana. Estamos dispuestos a defender con la cultura, escudo y espada de la nación cubana todos los logros alcanzados por la revolución. Desde Segundo Frente, John Marabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Viva! 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 ¡Viva!